Bueno, pues me pedisteis almuerzos y meriendas, así que aquí va el vídeo de mis 5 almuerzos. Tengo muchos más, así que tranquilos que os haré más vídeos como este, porque procuro variar mucho mis almuerzos de manera que no se hagan muy pesados o que no se hagan muy monótonos para no perder la costumbre, porque si otra vez lo mismo y ya no almuerzo. Pues no, para no perder la costumbre hay que variar nuestros almuerzos, hacerlos surtidos y aquí tenéis una pequeña idea con 5 almuerzos. Espero que os gusten y que por supuesto me dejéis vuestros comentarios de lo que queréis que os haga. Aprovechar y mirarlos todos. Pero este almuerzo va a ser de los 5 almuerzos, así que... El té, ya pita. Vamos a empezar a preparar los almuerzos. Mirad, una suscriptora me habló de estas tostadas. Es pan de fibra con sésamo que está hecho 100% con harina integral de centeno. Y las voy a probar. Y además tiene un alto contenido en fibra, que para mí, pues por culpa de los parches me tiene que ir muy bien. Así que son pequeñitas, solo tienen 38 calorías cada tostadita. Son finitas, la verdad, y yo las veo bastante bien. A ver qué os parece a vosotros de tamaño. Con mi mano. Ahí a ver, que lo veáis en mi mano. Ahí queda. Y la verdad es que huele... Huele a las galletas de los helados o algo así. Más o menos. Bueno, pues yo el de hoy es una tostadita de pan de fibra y sésamo. Puede ser con pan bimbo tostado, sin tostar. Pan integral, pan el que queráis. Yo le voy a poner un poquito de guacamole. De este que ya viene preparado, siempre le pongo aguacate. Pero está el aguacate a 5 euros el kilo. O sea, está intocable. Y además estaban muy verdes. Entonces, el guacamole este es aguacate con tomate, con cebolla. O sea, ya va preparado. Y las calorías las tiene igual que todos. Pero vamos. Tienen 100 gramos, 203 calorías. Aquí hay 200 gramos. Y yo no me he puesto ni 5 gramos. O sea que... Y... Teso fresco. No me digáis... Que no es un almuerzo apetecible. Yo me lo tomo con el té. Pero podéis tomarlo con un café con leche, un zumo de frutas natural o 0%. Esto ya va a gusto de cada uno. Con un café, con... Con lo que toméis. Esto ya lo digo. Yo me tomo el té porque me gusta mucho este té. Porque el calor ayuda mucho a disolver las grasas. Cualquier infusión calentita que os toméis os va a ayudar a disolver grasas. Y nada. Y bueno, que está bueno. Al final de la jugada todo tiene que ver con que nos guste o no nos guste. Entonces yo me voy a hacer una tostada. Mi té. Mirad, es este. Siempre me lo preguntáis. Y últimamente no estoy teniendo mucho tiempo de contestar comentarios. Así que este es el té. Te lo compro en Carrefour. Y vale un euro... No llega a dos euros. No sé si es un euro sesenta o un euro noventa. Pero vamos. Y yo le pongo tres cucharadas. Ahora ya... Habrá quien le ponga más. Habrá quien le ponga menos. Habrá quien le ponga... Y este es el primer almuerzo de varios almuerzos saludables. Que también veréis esto en el que como en un día. Así que... Hasta el siguiente. Vamos. Bueno. Segundo día. Segundo almuerzo. Vamos allá. Bueno, lo del té ya lo sabéis. No os lo voy a volver a repetir. ¿Vale? A ver. Podéis hacerlo con cualquier pan. ¿Vale? Pero yo ya he abierto este. De fibra y sésamo. La verdad es que está muy bueno. Ayer lo comí y estaba muy... Bueno, estaba muy 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 bueno. Así que hoy... Repito. Una tostadita. Yo le voy a poner... Dos hojitas así... De... De lechuga. Que ya la tenía limpita y preparada. Y... Ayer comí queso fresco. Pues hoy voy a comer el embutido este. De... Calabaza y zanahoria. Que es vegetariano. Entonces me voy a coger... Y me lo voy a poner... Tal que así. Me voy a poner dos lonchitas, ¿eh? No os penséis. Ahí. Y tengo la lavadora y hay obras y de verdad que me sabe súper mal. Pero bueno, es lo que hay. Y ahí. Bueno. Pues... Ahí tenéis otra idea. De otro almuerzo que además lo podéis llevar separado. Y luego montarlo. En una tartera podéis llevar el embutido por un lado, la lechuga por el otro. Para que no se os moje el pan. Y el pan por otro lado. Y listo. Con mi té. Que no os lo voy a enseñar. Ya os lo enseñé en el vídeo de ayer. Y almorzar. Que está... Esperándome. Bueno. Si queréis ponerle pepino, tomate... Cualquier otra opción. Yo os doy las mías. Lo que a mí me apetece según el día. Vale. Hasta mañana. Bueno. Vamos allá. Siguiente almuerzo. Voy a hacerlo con tostadas de estas. He estado haciendo con las de fibra y sésamo. Pero claro. Para que no digáis. Es que siempre gastan las mismas. Podéis utilizar lo que queráis. Incluso pan. Yo voy a hacer solo una tostada. No me apetece... No tengo mucha hambre. Pero... Prefiero hacerlo con una tostada. Voy a poner dos tomatitos cherries. A ver que lo veáis. Si lo veáis. Que los voy a cortar así en cuartitos. Y los voy a colocar... Por el pan. Podéis poner tomate normal. Podéis ponerlo extendido. O sea... Rastregar el pan con el tomate si queréis. Podéis ponerlo a rodajitas. Yo es que los cherries... Pues bueno. Son pequeñitos. Pues así. En cada bocado prácticamente llevas un trocito de tomate. Le voy a echar... Que patosa, por Dios. Le voy a echar una gotita de aceite. Y... Jamón serrano. Y una lonchita de jamón serrano. Podéis acompañarlo yo con el té. Que como ya os lo enseño siempre... Pues no os lo voy a enseñar. Con... Bueno, voy a poner una y media. Porque solo había media. Pues hala. Con un café con leche. Con un té. Con un zumo. Cualquier cosa. Segundo almuerzo. Bien rico. Podéis ponerlo al revés. El jamón arriba. El jamón abajo. El tomate arriba. A gustos. Según vuestras preferencias. Vamos a por otro almuerzo. Bueno. Un almuerzo más. Hoy es domingo. Así que vamos a hacer un almuerzo de domingo. Voy a hacer una tostadita. Con queso fresco. Y un huevo. Una... Tipo un huevo revuelto. Un almuerzo de sal. En la sartén voy a poner un poquito de aceite. Mientras el huevo se entiende. Y un huevo revuelto. Y unas malas tostadas. Así que la veis mejor. Ops. Podéis hacerlo con cualquier tipo de pan. O de tostada. O de lo que queráis. Yo voy a hacer esta. De fiebre sésamo. Pero vamos. Que si tenéis un pan bimbo. Que lo rebozáis y lo cortáis. Perfecto también. El huevo lo voy a romper. Porque lo quiero revuelto. No lo quiero... No quiero una tortilla. Que huevo revuelto. Y listo. Aunque el queso fresco tiene bastante proteína. Tiene 6,8 gramos de proteína cada vasito. O sea... Tiene bastante. Yo lo hago... Lo tomo por el calcio que tiene. Más que... Aparte de por la proteína. Que es muy buena. La proteína es buena para los músculos. Para todo. Vamos. Yo lo pongo para... Por el tema calcio. Sabéis que no... Lo acostumbro a tomar mucha leche. Porque no me gusta el sabor de la leche. Entonces... Yo lo hago por el calcio que tenga. Mira ya. Ahí abajo. Pongo el huevo. Mirad que pinta. Ya le pongo el tomate. Que le da el toque de frescor. Bestial. Y yo me lo hago con mi té. Ya sabéis que yo... Para desayunar. Me gusta mucho tomarme... El té. Ahora pongo ya los trocitos de tomate. Y mirad que... Almuerzo o merienda. A ver. Para los que cenáis muy poquito. Que luego cenáis, yo que sé. Una fruta, un yogur. Que no debería. Pero bueno. O porque no, no cenáis yo. Pues mirad que idea. Más buena. Pues nada. Con esto. Y con mi té. Lo voy a almorzar. Que aproveche. Buenos días. Vamos a por el siguiente almuerzo. Y hoy no hay pan. A ver si os gusta el invento. Mirad. Tengo una taza. Un yogur. Copos de avena. Y unas fresas. Os voy a echar. El yogur. Es natural, eh. Pero bueno. Esto ya. Yogur. Los copos de avena. Lo voy a probar hoy esto. Lo invento este. Podéis hacerlo también con leche. No es que yo... Ya sabes que la leche y yo no somos muy, muy amigas. Bueno. No tienen mala pinta. No son cereales, cereales. Pero... Me voy a echar dos cucharadas de copos de avena. Que yo creo que es más que suficiente. Y si no lo es, bueno, pues... A ver las indicaciones. Me voy a hacer galletas. No me voy a hacer galletas. Bueno, no pone cantidad. Pero bueno, pone por ración de 40 gramos. Y si hay aquí medio kilo, no. Ya no me habré puesto ni 10 gramos. Bueno, lo voy a mezclar un poquito. Y si para que os lo preguntáis, si tomo fruta, pues a veces sí que la tomo está limpia ya, ¿eh? Pero yo no me las corto chiquititas. Le podéis poner miel, stevia, edulcorante. Coger el yogur este ya edulcorado, azucarado, como queráis. Yo es que... Así, con la fresa, me gusta más. Yo lo tomaba con otros cereales, tipo el especial K y todo eso. Pero me han dicho que la avena tiene mucha más fibra. Por lo tanto... Yo tengo almendras peladas. Pero tengo filetes. Creo que le voy a poner filetes de almendras fileteadas. Nada, 4 o 5 filetitos. Tengo esta que está laminada. Así que me he hecho unas poquitas. Y ahora sí, tengo un desayuno completo y equilibrado y sobre todo súper sano. Pues nada, aunque parece una cosa rara. Para no que no comáis siempre tostadas. Una idea más. Bueno, pues ya tenéis los 5 almuerzos de este vídeo. Espero que os gusten, que los hagáis. Os voy a hacer más, ¿eh? Más vídeos de estos con 5 cenas, 5 almuerzos. Falta el de las 5 merienda. Y el de las 5 comidas no lo voy a hacer porque cada día grabo una comida. Entonces es como que muy complicado hacer un vídeo con 5 comidas cuando también tenéis las comidas en el canal. Pero si queréis, me lo dejáis en los comentarios. Os puedo hacer un... Un menú. O sea, lo que yo me hago durante... para una semana. Pues por ejemplo, la comida del mediodía. Daros ideas de qué comer durante una semana. Si queréis eso, por favor, dejadme en los comentarios. Y yo no tengo ningún problema en haceros eso. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Por suscribiros al canal, sobre todo. Compartir mis vídeos, que sé que los compartís. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque sin vosotros este canal no sería posible. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.